Y hola que tal gente, como están? Yo soy Calichamani, bienvenidos a un video más En esta ocasión vengo a hablarles de 4 noticias Que bueno, durante el día me han parecido interesantes Y si algo había que me gustaba del canal, que me gustaba hacer Y que a ustedes también les gustaba, eran las noticias del día o de la semana Pero que lamentablemente con el tiempo pues no los pude seguir haciendo Este no es el formato que manejaba, no me agrada mucho la verdad Pero bueno, es la única forma con la que cuento por ahora Para poder transmitir un poco la idea de algunas de las noticias Que puedan transcurrir en esta industria a lo largo del día Una noticia que ya tiene sus días y es que The Last Guardian El mítico juego este que lleva desde el 2010 creo que es Anunciándose para Playstation 3, después para Playstation 4 Y bueno, ya tenía una fecha de lanzamiento en concreto La cual era el 25 de octubre y nuevamente se retrasa Ya lo había dicho yo, lo más seguro era que se retrasara Quería esperar hasta ese momento para creerme esa fecha Y efectivamente pues bueno, al final lo han retrasado nuevamente Y esta vez será, bueno no es un retraso así supremamente grave Pero bueno, con ya todos los retrasos Molesta a otros pues ya prácticamente nos da igual Porque un retraso más Bueno, en fin Parece que nunca va a salir este The Last Guardian El caso es que la fecha nueva será el 6 de diciembre Y esperemos que esta vez pues si cumplan Hay algunos que dicen que es por aquello de Playstation 4 Pro Pero la verdad yo no me creo eso Simplemente es otro retraso Han tenido otros problemas y ya está No creo que sea por tratar de darle más resolución al juego Porque de hecho gráficamente tampoco es que exponga algo super wow Así que simplemente creo que es algún problema que han tenido De los múltiples que pueden tener Porque al principio trabajaban para Playstation 3 Y después para Playstation 4 Y ahora con estas versiones Tanto la Slim como la Pro Pues bueno, tendrán algunas otras complicaciones Bueno, ya dejamos de al lado esa noticia Y pasemos a otra Que bueno, está más o menos interesante Y pues se trata del título de Kojima Que algunos no creían que fuera a ser realmente El título, el nuevo título de Kojima Pero sí, todo apunta a que Death Stranding Como decidió llamarse este juego Al menos por ahora No creo que cambie Y pues bueno Estamos actualmente con esto del Tokyo Game Show Entonces pues bueno Empiezan a surgir nuevos detalles de títulos Y en esta ocasión pues bueno Surge de este título El cual ha hablado Hideo Kojima Exponiendo que tendremos elementos online Es decir, no se especifica que sean partidas multijugador Ni qué tipo de elementos serán a los que hace referencia Y tendremos un entorno de mundo abierto Le quedó gustando esto con aquello de Metal Gear Del último Metal Gear Y pues bueno, esperemos a ver qué pasa Se habla de que soportará una resolución de 4K Y la tecnología HDR Ya veremos Sería lo lógico, ¿no? Pero bueno Ya estaríamos viendo un juego Que podría notarse bastante la diferencia Entre la versión de Pro Y la versión Slim de PlayStation 4 Ya veremos a ver cómo surge todo esto Porque pueden, bueno Surgir polémicas Esperemos que no Y puedan hacer un buen trabajo para ambas versiones Otra noticia Que bueno Es De un juego que la verdad No me emociona mucho Pero bueno Digamos que hay que darle alguna oportunidad Aunque En serio Quería hacerle un video exclusivo A este juego A este nuevo título Porque me da pena ajena Por parte de Konami Porque estoy hablándoles de Metal Gear Survive Esta Nueva propuesta Que Es que es fatal Parce Ya lo vimos Anteriormente Creo que fue en L3 O no fue después No recuerdo El caso es que Pinta a ser una Tremenda porquería Movimientos desesperados Por parte de Konami Una lástima En serio Me da pena Pena tanto de tristeza Como de Pobrecitos Konami ¿No? Pero bueno El caso es que Durante el Tokyo Game Show El sábado El sábado tendrán una presentación Y mostrarán aparentemente El título In-game Entonces ya podremos Mirar cómo funciona Exactamente Y aunque yo sé que Estoy casi que seguro Que a nadie le ha interesado Este maldito juego Pero bueno Yo doy ahí la noticia Para pues bueno Mirar a ver Con qué nos salen En serio Esto es una porquería Y en fin Y ya para terminar Este video Pues hablaré De Resident Evil 7 El cual se habla Que no tendrá Micropagos Wow Qué buena noticia Estoy siendo sarcástico ¿No? Porque realmente Meterle micropagos A un Resident Evil Diosito lindo Y de por sí Esto es una mala noticia Porque está reflejando La situación actual De la industria Donde las desarrolladoras Ya tienen que explicar Si un juego Tiene o no Micropagos Ay Dios Cómo se han tirado La industria Poco a poco Pero bueno En fin Digamos que es una buena noticia Pero Yo la veo como algo malo Por lo que ya acabo de decir Y aparte Pues también han Especificado Lo que darán Como incentivo Para que la gente Reserve el juego Son cosillas ahí Normalitas Pendejadas Pero bueno A alguna que otra persona Le habrá de interesar Así que Nada Me gustaría que dejaran En los comentarios Ustedes qué opinan De estas Cuántas fueron Cuatro noticias Y Pues bueno A ver cómo surgen las cosas A ver Con qué termina Seguramente Las Guardians Fijo 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 Se retrasa nuevamente Es que ya lo veo venir Esperemos a ver Con qué nos sale Konami Y su Metal Gear Survive Y a seguir esperando Del Death Stranding Que bueno Aparentemente No tienen nada que mostrar Pero siguen hablando de él Y siguen Mostrando pequeños fragmentos Para Bueno Tener protagonismo Hideo Kojima Dentro de la prensa Del videojuego En fin Espero el video Les haya gustado Puedan dejar su like Comentar Suscribirse Y todo lo que Se les dé la gana Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.